Pero primero, antes de hablar con uno de los componentes del coro La Tortida, tenemos ya en antena de magma de la Chirigota los convoys de apeseta. Y los gritos de estos carnaval que suenan de nuevo. Como ustedes ven, representan cowboys e indios de plástico, como aquellos muñecos que costaban una peseta hace un montón de años en cualquier quiosco de Cádiz. Y con la circunstancia curiosa de que el detalle que más llama poderosamente la atención de todos los que aquí están en el Teatro Andalucía, como se señalan anteriores, es precisamente la peana. Vamos a rogar atención a los telespectadores, sobre todo en lo que se refiere al estribillo, que por lo visto es muy bueno. Pero antes de nada, los convoys de apeseta van a hacer su presentación sobre el escenario del Teatro Andalucía de Cádiz. Y nuestro realizador les está presentando una serie de imágenes absolutamente significativas. Están completamente inmóviles, de manera que parecen verdaderamente cowboys de apeseta. La música de esta chirigota es de Enrique Valdivia Vox. Y la letra es de distintos componentes de esta agrupación cuya actuación vamos a presenciar inmediatamente. Ahí está la presentación de los convoys de apeseta. Enrique Vox. 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 Pero clave en toda la ansía, y tos sangrando pa' mi casa yo me fui, y mi chiquillo mirando al brazo decía, ¿quién es el grito mi papá duece de allí? ¡Vamos! Hoy habrá decirles, sin pelo en la lengua, quiénes son los que más pintan en el carnaval, nuestro ayuntamiento de Antonio Cabrera, pintan los carnavaleros y carlos marcan, en todo esto también pintan mucho caloría, lo que es rotista y atajurado suele pintar, ya que tos pintan que se venga para Andalucía, y entre todo el mundo y nada norte solo pueden dar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!